Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre la geología de Cabo Blanco. Primero, para aquellos que no conozcan dónde está Cabo Blanco, me gustaría indicar que Cabo Blanco es una localidad, es un peñón que se ve en el extremo sur del Golfo de San Jorge, en el medio de la Patagonia, la costa atlántica. Está al sur de Comodoro Rivadavia y es un lugar señero, dado que los navegantes desde el siglo XVI y XVII mencionaban la presencia del Cabo Blanco como una indicación donde terminaba realmente el Golfo de San Jorge. Este Cabo Blanco se hizo famoso desde el punto de vista geológico por unos dichos que tuvo Charles Darwin en su publicación de 1846. Él interpretó que en el Cabo Blanco aparecían rocas devónicas, rocas paleozoicas, que se podían correlacionar con lo que él había estudiado en las Islas Malvinas. Él describe esas muestras, indica qué tipo de rocas son, y a partir de ahí varios geólogos, tanto argentinos como extranjeros, tomaron en cuenta la propuesta de Darwin y la aceptaron como cierta. Sin embargo, había otro grupo de geólogos que postulaban una edad jurásica, una edad mesozoica, mucho más joven, sin tener un apoyo realmente geocronológico, sin dataciones. Eso motivó durante varias décadas una discusión y una polémica si las rocas de Cabo Blanco eran paleozoicas o no eran paleozoicas. Entonces, el objetivo hoy es tratar de describir las rocas desde el punto de vista geológico en Cabo Blanco, ver cómo es su estructura, y a partir de nuevas y precisas dataciones del año plomo, poder establecer su edad. Y, en base a eso, esperamos terminar con esa polémica. Y, de paso, haremos un modesto homenaje al doctor Edgardo Rolleri, que después se van a enterar por qué se lo estamos haciendo. Bueno, aquí tienen el Cabo Blanco. Es un peñón que se ve de muy larga distancia, o sea, se puede avistar desde varios kilómetros de distancia, porque encima del peñón hay un faro que tiene como 60 metros de altura, un faro construido en el año 1915. Esto ha sido siempre una referencia muy importante, y se destaca de todos los alrededores, donde no hay afrolamiento de rocas cristalinas como las que vemos acá. Para ubicarnos más precisamente, pueden ver que aquí está el Cabo Blanco, y el camino de acceso es de Puerto Deseado, un antiguo puerto también que viene del siglo XVII por su importancia estratégica en esta región de la Patagonia, y de ese puerto deseado sale el camino de unos 67 kilómetros que llega al Cabo Blanco. La primera mención geológica que se hace del Cabo Blanco corresponde, como siempre, a Charles Darwin. Él estuvo recorriendo la costa entre 1833 y 1834. Aquí pueden ver en el mapa los diversos viajes que ha realizado en la región patagónica, tanto en el sector atlántico argentino como en el sector chileno, y van a ver que estuvo un par de veces en Puerto Deseado. Sin embargo, cuando miramos en detalle este mapa, en base a las descripciones realizadas por Darwin, vemos que él no visitó o no estuvo nunca en lo que es el Cabo Blanco. Él estuvo en Puerto Deseado, recorrió los alrededores, pero nunca ha llegado a Cabo Blanco. Y eso lo sabemos perfectamente, porque en sus descripciones queda claro, en sus descripciones del diario de Darwin, queda claro que nunca estuvo en Cabo Blanco. ¿Cómo se hizo de las muestras de Cabo Blanco? Bueno, eso es mérito del teniente Stokes, John Lord Stokes, que era un joven teniente que acompañaba, como ayudante del hidrógrafo del Beagle, a la expedición del Beagle. El teniente Stokes compartía el camarote con el joven Darwin, ambos eran muy buenos compañeros, y estaba a cargo de una pequeña goleta, llamada Liebre, un scooter de muy reducido tamaño, que era responsable del levantamiento de detalles de la costa. Esta goleta, este pequeño barquito que utilizaban para recorrer la costa, era mucho más pequeño que el Beagle, y servía para entrar y salir continuamente y hacer pequeños desembarcos en las tareas de mapeo de esa costa. Es Stokes quien colecta las muestras de Cabo Blanco, se las entrega a Darwin, y Darwin es quien las estudia. También es necesario decir que Stokes tuvo una gran carrera en la Armada Británica, navegó durante 18 años en el Beagle, hizo tres importantes expediciones, de la cual esta que estamos comentando fue la primera. Se retiró como un gran almirante de la Armada Británica, así que realmente era un joven muy destacado y brillante en su momento. Después de esa descripción realizada por Beagle y publicada en 1846, el primero que se refiere desde el punto de vista geológico al Cabo Blanco es Egidio Ferublio. Y Egidio Ferublio era un geólogo italiano que ha hecho un trabajo fundamental en la descripción geológica de la Patagonia. Es una obra de cuatro tomos editada entre 1949 y 1950. Este gran conocedor de la Patagonia fue uno de los pocos que visitó el Cabo Blanco y examinó su roca. Confirma las apreciaciones de Darwin, ve esas rocas estratificadas y las describe como rocas devónicas, siguiendo la correlación propuesta por Charles Darwin. Yo diría que es uno de los pocos que estudió en el campo estas rocas. Al describir estas rocas devónicas menciona que tiene una matriz továcea. Eso quedó ahí mencionado y no tuvo demasiado impacto o conocimiento. Las propuestas que realizaron Darwin y Ferulio son confirmadas en lo que hace a la edad paleozoica por diversos autores posteriores. Oscar Arrondo, un geólogo de La Plata, la correlaciona con la formación la Juanita de Edad Pérmica, Walter Chebli, otro geólogo de Buenos Aires que trabajaba en YPF, compara las cuarcitas con la del basamento de la estancia Tres Hermanas, que está en la provincia de Santa Cruz, cercano a la costa. Pedro Lista y José María de Justo, ambos en su capítulo sobre la geología argentina, siguen a Ferulio y realmente no aportan nuevos datos, evidentemente no han visitado la zona. Yo diría que aparentemente Arrondo, Chebli, Lista y de Justo, si bien describen las rocas, lo hacen sobre base de la información suministrada por Ferulio. Nuevamente, el primer trabajo geológico donde se describen estas rocas es el que realizan Marcelo Márquez y César Navarrete en 2011, en un simposio internacional sobre el Gondwana realizado en Brasil y en base al trabajo de campo, ellos en 2011 confirman la propuesta de Darwin y Ferulio. Eso motivó mi interés dado que, por un lado, estaban ellos confirmando la edad paleozoica y por otro, había numerosos investigadores que descreían de esa edad paleozoica. Uno de los primeros en criticar esa asignación fue de Raúl de Barrio que dice que el complejo volcánico de Encabo Blanco está formado dominantemente por ignimbritas, aglomerados y brechas volcánicas y tomas atribuibles a la formación chonaique. Eso lo dice en 1999 y en base al conocimiento actual sus apreciaciones son bastante correctas. En un homenaje a Darwin que realizamos en el año 2009 con un número especial de la revista de la acción geológica argentina donde se evalúan y se reconocen los trabajos realizados por Darwin en territorio argentino, hay un trabajo de Zapetín y Mendía que dicen exactamente que en Cabo Blanco, las famosas cuarcitas de Cabo Blanco, incluyen unas brechas silicificadas asignadas al grupo Bahía Laura y expuestas en Cabo Blanco. Estas fueron erróneamente interpretadas por Darwin como rocas sedimentarias silicias y comparadas con aquellas de las Islas Baltinas. Esta apreciación la hacen exclusivamente observando en el campo estas rocas y correlacionándolas por sus características litológicas con las de otras que afloran en la meseta central de la Patagonia. A fin de dilucidar esto tuvimos oportunidad a través de la gentileza que nos facilitó la doctora Beatriz Aguirreta de poder comparar las rocas de las cuarcitas de Cabo Blanco con las cuarcitas devónicas de las Islas Malvinas. Ambas rocas las que examinó Darwin tanto en un lado como en el otro se guardan en la colección Beagle del Museo Sedgwick en Cambridge. Miradas así la fotografía de ambas rocas parecen bastante similares. Sin embargo Alfred Harker un excelente petrógrafo uno de los padres de la petrografía moderna tiene un libro que se llama The Natural History of Gens Rocks que publicó en 1909 y que ha tenido numerosas reediciones posteriores basta decir que uno de los libros de texto que tuve yo cuando hice el curso de petrografía a inicios de la década del 60 fue el libro de Harker. Me sorprendió que ese libro editado en 1909 reeditado numerosas veces tiene ediciones hasta fines del siglo XX. Es un libro que por su calidad y su precisión en las descripciones petrográficas fue un libro muy usado. ¿Por qué hablamos de Harker? Porque Harker en la década del 30 se puso a estudiar la colección de muestras depositadas por Darwin en el Sedgwick Museum. Analizó las muestras de Cabo Blanco y es interesante porque dice las muestras 1372 y 1373 de Cabo Blanco son una pizarra altamente silicia y una brecha silicia. Concluye que no se corresponden con muestras de las Islas Malvinas. Confirma a su vez que las muestras de 1515 y 1530 fueron colectadas por el Teniente Stokes. y la muestra 1521 que le había mostrado recientemente dice que es una roca cuarzosa. Sin embargo, en su descripción aclara fehacientemente que a él no le parecen que correspondan esas muestras con las de la Foclan o las Islas Malvinas como hoy se sabe. esta diferencia de opiniones nos llevó con la ayuda de César Navarrete de ir al campo y examinar en el terreno las rocas de Cabo Blanco. Sobre la base de este examen preparamos un mapa geológico y en ese mapa geológico se distinguen bien un sector sur y un sector norte. El sector sur está formado por toda una serie de rocas inimbríticas estratificadas. Estas rocas estratificadas tienen una disposición homoclinal y esa disposición homoclinal tiene pequeñas variaciones pero es básicamente un bloque fallado extensionalmente con diferentes vasculaciones en diferentes sectores. Aquí se puede ver en detalle ese bloque y vemos que las rocas dominantemente inclinan hacia el sur y si bien hay algunos alabeos es de naturaleza homoclinal todas estas rocas. En estas rocas no hay ninguna duda son típicas inimbritas tomas brechosas y hay algunas rocas piroclásticas débilmente estratificadas pero no hay ninguna duda de su origen volcán. En cambio cuando vamos hacia el norte bueno aquí pueden ver perdón una de las muestras de la parte sur que es una brecha volcánica puede estar estratificada pero realmente no hay duda de su origen volcánico. Aquí ven un detalle de esta roca de esa brecha donde ven los típicos clastos de rocas volcánicas autodigeridos dentro de la brecha. Si vamos hacia el norte es diferente la historia. Primero en este lugar especialmente en el sector sur del sector norte hay rocas que son las que aparentemente parecen cuarcitas. Hemos estado examinando esas rocas hemos ido a las localidades que habían sido descritas por Navarrete y Márquez con la ayuda de Navarrete pudimos ubicar esos lugares y los lugares donde tenían mayor aspecto de roca sedimentaria los datamos los muestriamos con detalle para ver sus características. Aquí pueden ver una de las características típicas de estas rocas que como decía Ferulio están ampliamente deformadas están muy fracturadas cuando uno hace el análisis de estas fracturas ve con claridad que corresponden a fallamientos con pequeños desplazamientos subverticales que indican un fallamiento extensional. Todas estas rocas están fuertemente falladas desde el punto de vista extensional hay unos hermosos Licken Sides con estrías subverticales que nos permiten ver la dirección del movimiento. Todo este sector ha sido fallado con intensidad con un fallamiento normal. Aquí tenemos las rocas motivos de la discusión especialmente la parte inferior la parte más amarillenta que tiene rocas muy estratificadas y abundantes y muy cuarzosas como decía Parker. Aquí vemos un detalle de esas rocas cuarzosas aquí vemos una parte bien estratificada de estas rocas y en este sector es donde realizamos el muestreo de la muestra número 2. Aquí pueden ver a mis coautores el doctor Massimiliano Naipauer y el doctor César Navarrete extrayendo la muestra del lugar donde presentaba características más cuarcíticas. En el sector norte también hemos analizado el sector que presentaba una estetificación bien marcada aunque en este sector ya en el campo uno podría notar que estas rocas no parecían ser sedimentarias sino tenían todo el aspecto de una brecha volcánica o de una tova volcánica brechosa ya por su aspecto megascópico. Aquí pueden ver una de esas brechas están soldadas por una por una matriz de tobacia y corresponde a la muestra número 3. Aquí podemos ver la muestra analizada la muestra número 3 sin duda una brecha volcánica su aspecto en el megascópico y su aspecto en el campo. De estas muestras se hicieron cortes petrográficos y gracias a la precisa preservación de las muestras que había en la Bigel Collection del Museo de Sedgwick en Cambridge pudimos comparar las muestras obtenidas por nosotros en Cabo Blanco con las que están en la Bigel Collection. No cabe la menor duda que corresponden a muestras similares. Son brechas tectónicas altamente silisificadas con clastos angulosos de cuarzo y volcanitas. Las rocas estratificadas tienen una pasta felsítica micro-organular típica de una roca volcánica. En eso confirmamos la apreciación de Ferulio que decía que la matriz era tomás y hacia es una matriz celsítica pero con típicas características tobáceas. Todas estas muestras absolutamente todas están profundamente silisificadas en el proceso posiblemente asociado a su emplazamiento y a su fracturación posterior. Hemos analizado estas muestras esta tova lapilítica la 0-3 da una edad de 182,47 más menos 2 millones de años mientras que la muestra tova Cabo Blanco de la localidad con aspecto más sedimentaria da una edad de 174,6 más menos 0-46 millones de años. Entonces yo diría no hay ninguna duda que las dos muestras son jurásicas son de edad jurásica inferior que tanto los circones muestreados en la parte externa como en el núcleo tienen edades típicamente jurásicas que varían entre 198 y 162 millones de años. Entonces con respecto a la edad ninguna duda las muestras son jurásicas. Cuando vemos la relación tori-uranio de estos circones son circones típicamente ignios y de acuerdo al diagrama hidrio-uranio sobre interbio presentan características típicas de su producción o generación a partir de la fusión de una corteza continental. Sobre esta base podemos integrarlas al conocimiento que tenemos de la provincia magmática de Chonaike una provincia definida en el año 1989 por la doctora Susan Hay y en base a los estudios y dataciones de Feroz vemos que esta provincia Cilicia es más antigua en la parte externa en la parte más cercana al océano Atlántico y se hace cada vez más joven a medida que nos aproximamos hacia el oeste hacia la región cordillera. Esto es lo que Pancurs año después llamó como las secuencias volcánicas B1 B2 y B3 en función de sus edades. Las muestras obtenidas por nosotros corresponden a la primera asociación volcánica o sea a las primeras rocas ácidas formadas por la ruptura del continente del Gondwana y que caracterizan a la provincia magmática de Chonaike. Sobre esta base diría las rocas de Cabo Blanco no queden dudas tienen una edad tuarciana y conociendo esta edad me gustaría entonces referirnos al pequeño reconocimiento que queríamos hacerle al doctor Roleri. Roleri 50 años atrás en sus clases siempre sostuvo que las rocas de Cabo Blanco eran de edad jurásica y las dataciones lo confirman. ¿De dónde iba sacado de la edad jurásica el doctor Roleri de las rocas? Muy posiblemente él fue director de la tesis de Miguel Palma Miguel Palma hizo un trabajo detallado en esta zona y en su trabajo de tesis él llegó a la conclusión que las rocas por su aspecto eran típicamente jurásicas Roleri cuando examinó el trabajo de campo del doctor Palma reconoció realmente que las rocas eran jurásicas y así lo vino manteniendo durante años esto básicamente lo que quería decir para mayores detalles sobre la Patagonia recomendamos visitar mi canal de YouTube donde van encontrar otros trabajos sobre la Patagonia y les sugiero que se suscriban para estar bien actualizados muchas gracias y esto es lo que quería contarles gracias